Audio receta del blog de Juana Trujillo Brownie de chocolate y cerveza negra Es sábado y me voy de comida al campo, a la casa de unos amigos Habíamos quedado hace un par de semanas y desde el primer momento me dijeron bien clarito Haremos arroz, no hace falta que traigáis nada de nada, solo hambre y ganas de cocinar Ellos no lo saben, pero esa frase tiene varios puntos a discutir El primero No hace falta que traigáis nada ¿Es normal ir de invitado a una comilona al campo, con amigos y no llevar nada? Yo no creo que sea normal, por lo que no pienso hacer caso El segundo Trae solo hambre Bueno, esto no es un problema Y lo pongo solo porque dos puntos de discusión son pocos El tercero El punto más difícil para mí Ganas de cocinar Ellos no saben Porque lo intento ocultar por vergüenza Pero cocinar arroz Se me da fatal Por suerte para todos Los anfitriones y el resto de invitados Incluido mi marido Son mucho mejores cocineros que yo Y este arroz no dependerá de mí Y a pesar de eso Yo también quiero recibir algún piropo de buena cocinera He preparado un brownie de chocolate Y cerveza negra Y cobertura de queso dulce Que quita el sentido Ingredientes 3 huevos 70 gramos de mantequilla sin sal 250 gramos de chocolate negro 100 gramos de harina 45 gramos de cacao en polvo 75 gramos de azúcar blanco 75 gramos de azúcar moreno 1 cucharada de esencia de vainilla 1 pizca de sal 1 cucharada de café soluble 225 mililitros de cerveza negra Y para la cobertura necesitaremos Una tarrina de queso tipo filadelfia 100 gramos de azúcar glacé Y una cucharadita de esencia de vainilla Como preparar Brownie de chocolate y cerveza negra Con cobertura de queso Precalentamos el horno a 180 grados Y engrasamos un molde cuadrado para hornear En un bol mezclamos la harina tamizada El azúcar El cacao en polvo El café soluble Y la sal En otro bol batimos los huevos Junto con la vainilla Y la cerveza En un cazo a fuego muy lento Ponemos la mantequilla Junto al chocolate cortado a trozos Vamos removiendo mientras se derrite Retiramos del fuego Y lo volcamos en el bol de los huevos Lo batimos todo muy bien Añadimos poco a poco la mezcla de harina Debemos obtener una masa homogénea Y sin grumos Rellenamos el molde con la masa Y lo metemos en el horno Dejamos que cueza durante unos 45 minutos Cuando comprobemos el punto de cocción Tenemos que tener en cuenta Que no es un bizcocho normal Y que es algo húmedo Por tanto si pinchamos el centro Con el palillo Este saldrá un poco manchado Con migas Mientras cuece En un bol Mezclamos muy bien El queso crema Con la cucharilla de vainilla Y el azúcar glacé Cuando todo esté bien unido Y sin grumos Guardamos en la nevera Hasta el momento de servir Cuando el bizcocho esté frío Podemos extender el queso Sobre la superficie de los brownies Y servirlos O bien podemos poner el queso aparte Y que cada comensal Se se lo sirva a su gusto Posdata del domingo El arroz lo cocinó Oscar Del blog de Cuina Cuando probé el primer bocado Me dieron ganas de llorar Y patalear de envidia Era uno de los mejores arroces Que he comido en mi vida Después del primer impulso Decidí disfrutar de mi plato De igual manera que disfruto De un espectáculo de magia Sin analizar dónde está el truco En fin Espero que les haya gustado Hasta muy pronto Visite un poco de agua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.